La justicia orensana ha emitido el fallo judicial de la condena para los acusados de la muerte violenta de Alexandru Walter Bogiu en el canal del Río Viñao el 20 de diciembre de 2014. Los dos acusados, Eduardo López Fernández y Óscar Estevez López, se enfrentan a una responsabilidad penal de 16 años cada uno e indignizarán con 106.000 euros a la madre del fallecido, Constanta Paula Bogiu, además de hacer frente a las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.